Suleyman Mi sultán, por favor, perdóneme. Tuve una niña y no un niño. Me avergüenza. No cumplí mi promesa. Mi señor, perdóneme. Le prometo que le daré un niño. Ponte de pie, Hurrem. No puedo mirar su rostro debido a mi vergüenza. Claro que sí, mírame. No puedo mirar su rostro. No puedo mirar su rostro. Mi querido sultán. No se imagina cuánto lo extrañé. Me cautivaste con tu encantadora belleza. Y derramé lágrimas por tu ausencia. Dejé surcos en mis mejillas. Y luego arrojé mi corazón contra las rocas. Y las rocas rieron y supieron que era un hombre enamorado. Qué hermoso. ¿A quién le pertenece? Es de usted, ¿verdad? No es mía. Esa poesía la escribió mi padre. Mi padre, el sultán Selim. Era para la gran sultana Hafsa. La amaba mucho. La sultana lo merece. Se llamará Mariam. La madre sultana eligió un hermoso nombre. Que tengas días felices, hija mía. Se parece mucho a ti. La sultana Mariam será tan inteligente y hermosa como su madre. ¿Amas a tu hija? ¿Cómo podría no amarla? Los niños y las niñas son iguales para mí. Ella es la sangre de mi sangre. Será igual a Mustafa y a Mehmet. ¿Ya se marcha, mi señor? Quédese. Lo extrañé mucho. Mis deberes me esperan. Hermana. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. ¡Gracias!